Como suena mi motor, lo preparo yo Bueno gente, arrancamos otro video y hoy vamos a ir al parque Carro Diario, en la zona de Libertá Merlo, un lugar muy lindo, muy atractivo, donde la familia va a pasar el domingo y además nos contaron, o me contaron, de que ahí vamos a encontrar muchos autos, pero antiguos y clásicos. Así que, que les parece, si agarramos la cámara y nos vamos a buscar esos autos clásicos. ¡Gracias! 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 Ahora sí, ya estamos acá instalados en el parque ferroviario, esto es Libertá Merlo, donde es un parque hermoso para pasarlo en familia, aparte el día ayuda y además, como nos habían comentado, tenemos autos clásicos para ver. Así es Gus, así que, bueno, estamos acá investigando un poco todo esto, es hermoso el parque ferroviario acá en Libertá Merlo, así que bueno, vamos a investigar un poco de qué se trata todo esto. Exacto, así que te vamos a mostrar un poquito lo que es este hermoso parque, ya estás viendo las imágenes, sí, y además te vamos a mostrar estos autos que están atrás nuestro, que nosotros no teníamos idea que se juntaban, pero ellos se juntan acá todos los últimos domingos de cada mes a partir de las 14 horas. Así que, vamos con las imágenes de los coches. ¡Gracias! 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 Bueno, recorriendo, como te contábamos, esta juntada que se hace todos los últimos meses de cada mes aquí en el Parque Ferroviario, Estamos con Marcelo, con un auto que realmente yo no lo tengo muy visto, es un Chrysler año 1931. Marcelo, ¿cómo estás? Bien, bien, Ivón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, te agradezco mucho por haberme hecho este reportaje. Y bueno, vamos a presentar acá el auto que es un Chrysler 1931, serie 66. Y bueno, estamos en plena restauración, todavía no lo hemos terminado, pero está bastante avanzado. Todavía no está terminado, o sea, yo para mí ya estaba totalmente terminado, pero vos me decís que todavía falta hacerle un par de detalles. Y todavía faltan un par de detalles, faltan unas cuantas horas de trabajo, faltan unas cuantas horas de trabajo, pero bueno, lo usamos para venir a reunirnos acá con los amigos, para pasar una tarde linda, digamos, y bueno, por ahora lo vamos usando y disfrutándolo mientras uno lo va haciendo, ¿no? Exactamente, aparte sabemos que disfrutás de desfiles, de muchos tipos de eventos. Sí, sí, seguro, seguro. Sí, todo lo que sea desfile y eso que se participe al club, digamos, en la mayoría de los eventos que se puede ir, se va. Se va porque tenemos para eso. Me contabas que es un Serie 66, me dijiste. Es un Serie 66, sí. ¿A qué se refiere ese Serie 66? ¿Es el modelo? ¿Cómo se le asigna ese Serie 66? Claro, en realidad se designa esa serie, Cryle lo designa, porque Cryle tiene muchas diversas, digamos, de series, y esta es una de las series más económicas, es la serie más económica que hay de Cryle. O sea, lo que sería un base de hoy en día. Claro, claro, algo así. Tiene un motor, si ni bien, tiene un motor 6 cilindros, pero es 4 bancadas y no es tan lujoso como los demás. Que hay muchas series, ¿no? Como 77, Imperial y muchas más series avanzadas. Todos los días se aprende algo nuevo, olvídate. Todos los días se aprende algo nuevo. Y uno cuando tiene este tipo de auto va averiguando o te van diciendo. Mismo la gente grande te va diciendo y te va informando cómo vendría a ser, ¿viste? Porque uno tampoco no lo sabe y no hay muchas nomenclaturas que lo quieran decir tampoco. Aparte, o sea, estamos acostumbrados a ver lo que es Ford, Chevrolet, todo. Y ver un Chrysler del año 31, o sea, no te digo que es una figurita difícil, pero no es un vehículo muy visto. Sí, sí, seguro. No es un vehículo muy visto como... Porque nosotros estamos acostumbrados a ver Ford, ¿viste? Exactamente, la mayoría. Claro, y el auto que en sí uno lo puede completar. Lo pueden completar porque están todos los repuestos nuevos o hay mucha variedad de autos que lo pueden hacer. Pero Chrysler hay ahí. Hay muy pocos, como Asiru y otro tipo de autos, ¿viste? Que, digamos, no se ven tan usuales. Porque lo que uno ve es Ford. Exactamente. Pero bueno, no, pero hay, hay. ¿Cómo llega el Chrysler este a tu poder? Y este auto llega porque estaba, digamos, en el pueblo donde yo vivo y yo soy de Puentevedra. Y estaba unas 5 o 6 cuadras de mi taller, digamos, y bueno, y apareció la dueña, que era, yo estaba armando un forá, que todavía lo tengo, ¿no? Y bueno, y empezamos a ver hasta que decidió venderlo, decidió venderlo y bueno, lo compré y lo empecé a hacer de a poquito. Y así que me costó mucho, también te digo, porque hay muchos pocos autos para verlos. Claro. Entonces vos no sabés que, digamos... Verdaderamente qué es lo que lleva. Claro. Con el tema de repuesterío, recién hablábamos que tal vez se ve mucho forá, tal vez porque se consiguen mucho más los repuestos o tal vez se mandan a fabricar y se pueden hacer más. Con el tema de repuesterío o accesorios, ¿sí? ¿Qué fue lo que más te complicó, te complicó mucho? No, 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 hasta ahora la fui llevando porque en sí uno está en el ambiente, ¿viste? Así, del tema de los repuestos y todo, y a medida que iba pasando por feria todo, o tenías compañeros, así que tenían puestos también de venta de repuestos, y o me lo prestaba y yo lo duplicaba, como ser las manijas, las manijas de las puertas las hice yo, las mandé a fundir y después las limé, con una muestra igual, ¿viste? Y así como esas muchas cosas, el tablero lo tuve que armar, que no tenía tablero, y la parte de asesorio en todos los vehículos es lo más difícil que hay. Y es lo que más se rompe, digamos, lo que menos está en el auto cuando vos lo comprás. ¿Cuántos años hace que tenés el Chrysler? Y debe ser más o menos unos 15 años. Ah, ya bastante, ya bastante. Y desde que lo compraste, que obvio, no se podía usar, ¿o funcionaba? Y estuvo 11 años parado en el cartón. 11 años parado. Sí, pero yo lo hice funcionar, incluso lo fuimos con otro club acá de Merlo, lo fuimos a Tandil, unos 10 autos, fuimos todos andando y volvimos. Mirá. Y bueno, y después cuando fui ahí se me voló la capota, que yo en ese momento estaba restaurando el forá, y se me voló la capota esta, y bueno, empecé con la capota, con esto, que no te lo terminé desarmando todo, y después hice este, pero vayate cuántos años llevó. Claro, 15, o sea, 15 años, o sea, un tiempo bastante largo. Claro, esto como que vos empezás con toda la furia, después un poco lo dejás, después cuando tenés tiempo no tenés tiempo. Lo agarrás de vuelta. Claro, lo agarrás de vuelta. ¿Qué es lo que en estos momentos, que para mí, honestamente, yo que lo estoy viendo y lo están viendo en las imágenes, no le falta nada, ¿qué es lo que le está faltando terminar al auto? Y bueno, el tema de las llantas, el tema de las llantas, me faltan las llantas originales. ¿No son originales estas? No, no son originales, no. Incluso me falta eso, y aparte tiene la instalación, pero yo se la quiero hacer toda con tela, incluso ahora lo vas a ver, los cables de bujía, todo ya esa parte, ya las hice toda en tela, como venía original. Como venía original. En la época, claro. Y no, esa es pavada, pero bueno, después, 90%, digamos, casi está todo. ¿Cuántas satisfacciones te da el Chrysler? Muchas, muchas. Muchas. Muchas satisfacciones, sí. Sí, es un auto que, como dijiste vos anteriormente, es muy poco visto y llama la atención, es una carrocería rara, porque vos fijate que el parabrisas no se baja, es fijo. Es fijo. Que hay muy pocas, hay muy pocas en este modelo. Por ahí en Foray, o sea que hay poco, pero hay más, ¿viste? Y, o sea, ni bien se baja la capota, pero el parante queda fijo, se mueve solamente el video. Aparte es Coupé, para dos personas. No, no, tiene asiento atrás también. Ah, tiene asiento atrás en lo que es el baúl. El baúl, claro. Lo que sería el baúl se levanta y es para... Incluso tiene unos pedales que ahora le vamos a ver, que vos pisás en el paragolpe, en el guardabarro y entrás. Ah, mirá. Hace una alfombra sobre, digamos, que eso lo hizo porque lo hizo el tapicero ahora, ¿no? Sobre el asiento para no pisar el tapicero. Para no pisar, para no tapizar. ¿Qué mecánica tiene? Motor, me dijiste, seis cilindros de cuatro bancadas. De cuatro bancadas, caja de tercera y, bueno, nada más. Después de todo usual, el freno humano va con una campana en el cardan, como después se vio en mucho vehículo, camión y todo eso. Después todo sencillo. Fíjate, todo sencillo. Tiene muchas piezas como el Chevrolet, por ejemplo, distribuidor, dínamo, arranque, todo eso es similar. Incluso yo hasta conseguí una batería que marca del Corremi, el cajón, y la hice armar en esa misma, ¿viste? Mirá, mirá vos qué bueno. Vos andando en el tema de los repuestos lo vas consiguiendo. No, seguro, seguro. Y la verdad que te felicitamos, Marcelo, porque está hermoso, ¿sí? Si bien, o sea, como uno siempre quiere más, quiere más, quiere más, y siempre van a faltar cosas. O sea, lo que no sabemos mucho de estos bichos. Claro. Te digo que está 15 puntos, ¿sí? Es impresionante y te felicito y, bueno, a seguirlo disfrutando. Bueno, te agradezco mucho y yo también le quiero agradecer a toda la gente que me ayudó, así tanto como el pintor y chapista, que le llevó mucho trabajo hacerlo. Que gente, bueno, sin nivel se dedica a eso, pero lo hace, como para un tipo de amigo, lo hace con mucho cariño, ¿viste? Y es más que está a la vista todo, ¿no? Como decís vos. Muy bien, y ahora vamos a ver, vamos a seguir viendo estas imágenes de este Chrysler, año 1931, ¿eh? Muy poquitos vas a ver acá en la Argentina, muy pocos. ¿Cuántos calculás que debe haber de estos autos en la Argentina? No, la verdad que no sabría decirte, pero hay, ¿eh? Hay. Hay. En exposiciones grandes así vos los ves. Y aparte hay gente también que me comenta que los tiene así, pero no sé, pero hay. No es que, digamos, por la zona por ahí se ve, pero por la zona también se ve pocos autos antiguos, ¿no? Obvio, obvio. Demasiado también, ¿viste? Pero en lugares que se dedican a esto hay. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por mostrarnos tu auto. Vamos a seguir con las imágenes del coche, ¿sí? A ver más de lo que veníamos viendo, ¿sí? Un poquito más y conocer más de este Chrysler, año 1931. Gracias, Marcelo. Claro, con mucho gusto. Gracias a vos. Un poco más y leer. Gracias a vosotros. Si puedes irte, a cualquier parte, un horizonte, te está esperando, conduce a tu manera, respira libertad. Está bueno compartir esa pasión, no es un sueño, es satisfacción, no, no, no. Está bueno compartir esa pasión, no es un sueño. Seguimos recorriendo el parque ferroviario y mirando autos nos encontramos con un emblema de la década del 70, con un auto que hizo mucha historia, un auto muy querido que es una Taunus Coupé, año 1978, estamos con Claudio y con Gabriel, que nos van a contar un poquito de este auto. Bueno, ante nada, gracias por acceder a esta nota y, bueno, la propietaria nos va a decir un poquito del auto. Bueno, acá te querés que contemos la historia del auto, es una Copeta 1 modelo 1978, la compramos casi igual, pero teníamos, estaba en estado original, pero teníamos que hacerle bastantes cosas. Había que hacerla, había que hacerla. Ahora, ¿cuánto hace que llega este vehículo a manos de ustedes y cómo llega? Hace más de 20 años que la tenemos. Más de 20 años, o sea, ya es uno más de la familia. Es uno más de la familia, exactamente. Y tiene un montón de historias. Muchas. Muchas historias porque, como siempre dijimos, nosotros cada vez que vendemos un auto, queremos dejársela a ver quién es el que la compra, si lo cuida. Exactamente. No sé, tenemos un pequeño... Es un pequeño dilema cuando uno tiene que vender. Lo cuidará porque somos medio así como que si se le rompe un farolito, le cambiamos el farolito. No, obvio, para mantener. Bueno, esta Copeta tiene una historia de que yo estaba muy afianzada con el tema de los taunus, por una historia de mi viejo. O sea, que ya el taunus viene de años. Sí, por el tema de que el último auto que tuvo mi viejo fue un taunus y me quedó eso de que falleció, fue el último taunus y yo dije, tenía que tener una taunus, no importa cómo. Ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero había que tener una taunus. Y la taunus se prestó para una historia triste, quizás, de la vida de Gaby, que, bueno, su primer hijo, tres meses llevándola al Zor Ludovica de la Plata. Y el último viaje que lo hizo la Coupé, al mes falleció el nene. Mirá. Entonces la Coupé como que tiene algo arraigado y ya mi nena se crió en la Coupé, la desarmamos en casa, rehicimos todo. Es más, te cuento, pintura interior de motor la llevé yo con la grúa hasta el chapista. O sea, le hacías vos lo que él tenía que hacer, ¿le se lo hacías vos? Él no estaba con el trabajo, yo andaba con la grúa, se me cayó el chapón en el pie ese día, todo mal. Y, cromado, pintura a fuego, decime dónde hay que yo voy. Igual la tenés más clara. Yo voy, la busco, no tengo problema. Gaby, bueno, mecánica, esta es una GT 2.3, pero... 3.0, exactamente, quedada 3.0 con un amigo, la desarmamos en casa porque me acuerdo que nos íbamos para Luján y entró a fallar a mitad de camino. ¿Qué pasó? A fallar, a fallar, a fallar, y qué pasó, qué pasó. No había forma de hacerla andar. A los tirones me pegué la vuelta, llegué a Rodríguez y me pegué la vuelta. Me pegué la vuelta, ¿viste? Y bueno, digo a ella, vamos a llegar hasta donde podamos. Llegamos a 5 cuadras de la estación de Merro. Ahí se murió. Ahí dijo basta, hasta acá. Basta, basta. Llamamos a la grúa, la subimos a la plancha, hasta acá. La metimos en casa, me acuerdo, esa noche la metimos en casa de trompa. Porque para colmo yo tengo cocina, vive en comedor y cupeta uno. Es un loco. Así es, es un loco. Está bien. ¿Eh? Es parte de... Mientras estábamos preparando la comida, levanto el capó y empecé a desarmar. A ver, ¿con qué me encontraba? Me encontré con un martes 13, estaba destroncada. Claro, murió. Sí, bueno. Hasta ese momento de que la compraste no le habías hecho nada, no le habías tocado nada al motor. Nada, nada. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuántos años habían pasado? Y tres años, ¿no? Tres, tres, cuatro años. Sí, tres, cuatro años. Nunca le habías abierto al motor. No le habías tocado nada, nada más platino y condensador y bujía. Lo único. Y andar, viste, y andarla. Y bueno, se dio, la desarmé toda ahí. A las 12 de la noche tenía el pedacerío del motor ahí tirado por todos lados. Tenía que ver, pistones, bielas, todo, todo desarmado. Todo desarmado. Este está loco. Vos decías así, este está loco. ¿Cómo va a ser una cosa como esa? ¿Eh? La desarmé. Bueno, ya está desarmada. ¿Y ahora qué hacemos, le digo? ¿Y ahora? Ahora qué hacemos. Bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver. Pasaron un par de días. Me encuentro con un amigo mecánico. Loco también de la mecánica. Dice, loco, y si le hacemos esto y si le hacemos aquello, ¿cuánto sale? Y vamos a ver, vamos a pelear presión, esto, vamos a aquello. Dale, vamos a hacer. Y arrancamos. ¿Y ahí arrancamos? Arrancamos, le hicimos todo, todo. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerle todo lo que es la mecánica, el motor? Y calculale dos meses y medio, ¿no? Lleva su tiempo. Sí, lleva su tiempo. Dos meses y medio porque primero, el tiempo, no era el problema del tiempo, sino era la plata. Porque cada cosa que íbamos a hacer, che, loco, sale tanto. Ah, bueno, listo, cero. Pasaron las semanas, mirá, aumentó porque, ¿viste cómo está la inflación? Que esto y aquello, va a estar como hoy. Algo parecido. La historia siempre es la argentina. Exactamente, la historia es la argentina. Y bueno, la hicimos, lo logramos esto. Arrancamos, pinté la fuego, pinté la esto. Es más, el tren delantero, me acuerdo que ya no teníamos motor. Tenía ahí y le digo a mi nena, mi nena tenía cuatro años. Sí, tres, cuatro años. Digo, ¿vamos a sacar la araña? Levanté la cupé, saqué la araña, completa, el tren delantero todo completo, la levanté y la saqué al fondo. Desarmé todo. ¿Qué hacía? Le daba a ella, toma a lavar. Ella con una virulana, con una, ¿cómo es la virulana? La otra, ¿cómo es que se llama? Bueno, con una virulana, todas esas cosas, todo trapo. Ahí, agua caliente y a lavar. A lavar pieza. A lavar pieza, a lavar pieza, a lavar pieza. Te serví todo, todo. Tenía la araña ahí, la limpié. ¿Qué hacemos, hija? Y vamos a pintarla. Ya que estábamos, la pintamos. Ya que está, bueno, vamos a llevarla a pintar a fuego. La cargé arriba de un auto de un amigo y la llevé a pintar a fuego. Buena locura. Pero así se van haciendo las cosas. Pero así, así de poco se fue haciendo todo. ¿Qué es lo que hoy en día ustedes creen que le falta lata a unos? Hoy en día, volverla a pintar. Volverla a pintar. Sí, 20 años no son nada, pero se gasta la pintura. Se gasta. Hay que usar detalles por algunos detallecitos que uno no lo ve, porque uno lo tiene todos los días. Yo que los conozco, los tengo. Los ve, los detalles. Sí, los conozco. Entonces digo, bueno, tengo que pintarla. Ya hace dos años que vengo, que la tengo que pintarla, la tengo que pintarla, la tengo que pintarla. Por una cosa o por la otra. Nunca se hace. Nunca se hace. Nunca se hace. ¿Qué satisfacciones les deja venir a un encuentro, a una exposición de auto? Son muchas las satisfacciones. Primero, por orgullo propio. Porque hicimos todo el esfuerzo para tenerla, conservarla, mantenerla. Más, aunque la situación esté difícil, en muchos momentos, todo el mundo dice, ahí vendela. Y yo era la primera que decía, la tauno no se vende. No se vende. No se toca y no se vende. No están los planes. Uno de los primeros que decía, la vendemos. Evidentemente. Olvídate. Yo, acá, no, no se va. Entonces digo, bueno, el orgullo propio de mantenerla, las ganas de ponerle siempre espíritu al encuentro que vayamos, y de ser solidarios, de poner el hombro con otros. Che, hay un evento, vamos a juntar esto. Bueno, vamos, dale. Aunque uno no tenga, siempre dimos la mano. Obvio. Exactamente. Eso está bueno. Siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando están los eventos solidarios, respetar al expositor por estas cosas. Porque a veces uno no tiene, va igual, ¿sí? Para que se puedan juntar lo que se necesita para el fin que sea. Ya sea un comedor, una institución, un chiquito, lo que sea. La verdad que es muy bueno. ¿Qué exposición encuentra? ¿Recuerden ustedes que fue la que los marcó, les quedó en la memoria, o una locura que hayan hecho? La locura fue la de Rodríguez, cuando se abrió el museo de Carlos Musso. ¿Pero por qué locura? Porque no éramos parte de ningún club, llegamos ahí, y teníamos solo un amigo que nos llevó, y nos dijeron, uno, estos llegaron primero. Claro, nosotros no sabíamos bien el horario, y llegamos a las 6 de la mañana. Claro. Entonces, no, como fueron los primeros, abren caravana. Digamos que no les gustó mucho lo mismo del lugar. Pero bueno. La TAUNA abrió la caravana y está en la foto del museo. Bien ahí, bien ahí. Bueno, la verdad que encontrarse con un auto emblemático como la Ford TAUNUS, uno puede tener su carazoncito de la vereda enfrente o no, pero sabemos lo que es la Ford TAUNUS para la industria automotriz argentina, un auto que marcó historia en el TC2000, cuando arrancó el TC2000. Exactamente, campeón de la categoría, manejada por un gran piloto como Traverso y otros tantos, ¿no? Y hoy tenerla acá y verla, disfrutarla en los eventos de auto, como hay muchas agrupaciones hoy, Club Amigos del TAUNUS, y otras tantas agrupaciones, y otros que no están en la agrupación y tienen una TAUNUS, es parte de la historia argentina, sí, parte de la industria automotriz, y una TAUNUS es una TAUNUS. Yo cuando era pibe, tenía 16, 17 años, yo quería comprarme una TAUNUS en su momento, pero yo quería, ya era más bacán, quería la SP5. Palabra masión. No quería cualquier cosa, ¿no? No, no, una gente, no, yo quiero la SP5. Para tener voy a tener lo que quiero. Porque para mí siempre fue un auto bien deportivo, bien robusto, furioso. Furioso, furioso. Por más que decían, era el auto del carnicero en esa época. Y el carnicero tenía plata para tenerla. Exactamente, había que tener plata. Había que tener plata. Porque era el carnicero y el oficinista que salía el viernes, salía con la Coupé, vamos a la oficina con la Coupé y después... Había que tener una TAUNUS. Había que tener una TAUNUS. Había que tener una TAUNUS. Así que bueno, nada, Gaby, Clau, gracias por mostrarnos esta belleza. No, gracias a ustedes. Que la sigan disfrutando por muchísimo tiempo más. Eso esperamos. A seguir disfrutando de esta pasión. Y encima, como los veo, en familia. Bueno, hoy la nena no está, pero siempre está presente. Siempre, sí. La cruzamos en todos los eventos que estamos. Pero a la familia acoplamos a nuestro yerno, que también se hizo guerrero, más de lo que era. Así que tenemos familia para que contamos. El yerno, corazoncito. ¿De foro o de cherole? No, no, de foro. Ah, basta. A muerte de foro. No, no, pues si no no entro en la familia, ¿no? No, a muerte de foro. No, creo que con mi hija no andaría. Bueno, chicos, muchas gracias. Los felicito de corazón. La gente los está disfrutando. Así que bueno, nada, seguimos acá en el Parque Ferroviario. Bueno, seguimos recorriendo el Parque Ferroviario. La verdad que una tarde hermosa, lleno de gente, lleno de familia. Y seguimos viendo autos hermosísimos. Y nos encontramos con Gabriel, que es propietario de un Ford Falcon año 1963. Gaby, muchísimas gracias por acercarte a hacer la nota. Y bueno, contanos un poquito de esta belleza. Bueno, yo lo compré hace cuatro años el auto. Estuve un año aproximadamente restaurándolo. Lo desarmé por completo. Se hizo desde cero. El auto estaba en muy buen estado, pero con su desgaste. Así que bueno, se hizo todo lo que se pudo, lo más original posible. Y bueno, desde ese momento se está disfrutando. Exactamente. Se usa poco, pero se disfruta. Se usa solamente para los eventos. Únicamente para los eventos. Después está guardado. Un año para restaurarlo. O sea, se desmanteló por completo y se hizo chapa. O sea, como uno dice en la jerba, pelo y barba. Exactamente. ¿Mecánicamente? Bien, anda muy bien. ¿Se le tocó algo mecánicamente? No, no, no. El motor está con el motor original. ¿Motor original? El motor es lo único que no se tocó. Se dejó. No lo desmonté. Pero después, bueno, todo. Todo. Se desarmó todo. Íntegro. Bien. ¿Qué satisfacciones te da tener un Falco en este estado? La verdad que... Bueno, voy a muchos lados. Encuentro amigos en todos lados. Cada vez me voy cruzando con amigos que los conocía por ahí en un solo lugar. Hoy me los voy encontrando en distintos eventos. Hoy, por ejemplo, acá me encontré con dos personas que los conozco de otros encuentros que nunca han venido acá. Y hoy me los vengo a encontrar acá también. La verdad que... En el momento que lo compraste hace cuatro años, ¿por qué un Falco? ¿Por corazón o por convicción o porque te gustó? Desde que manejo, de los 18 años, que manejo Ford. Tuve Falcon, tuve Ranchera, tuve F100. Siempre me tiró el Ford. Siempre Ford. Siempre me tiró el Ford. O sea, ya el corazoncito de Ford. Está ahí, está ahí. Sí, siempre lo tengo ahí. Me gustan todos los autos clásicos, pero el corazón lo tengo ahí. El corazón lo tenés con Ford. ¿Algo que le falta hacer al Falcon? Estéticamente, la parte del interior del motor es lo único que le falta. ¿Qué le faltaría hacer? Después se le hizo todo. Se le hizo todo. Estética, nada más. Estética. Estética. Y coordinarlo estéticamente. Pero después el auto está completo. Este es un año 63. Año 63, el primero de fabricación nacional. El primero, o sea, la primera línea que se fabricó acá en la Argentina. El primero que se fabricó acá en la Argentina, nacional, porque el anterior, que era el de los parantes angostos, era importado, se ensamblaba acá en la planta de Ford en la boca, y que fue el primero que se fabricó. 100% de producción nacional. La planta de Pacheco acá en la Argentina. Y es uno de los primeros de ese año porque el número de serie es 299. Tenía que ser un 63 o buscaste un Falcon y salió cayó. No se dio la casualidad. Yo quería comprar, que sea, de la década esa. Del 60. Del 60 y pico. Y bueno, se dio este auto y era justo. Se dio. Se dio. Y más siendo de la primera línea de producción nacional. O sea, tiene un plus extra. Tiene un plus extra. Así que bueno, David, gracias por mostrarnos el falquito. Te felicito. Está hermoso. A seguirlo disfrutando. Y bueno, nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la nota. Bueno, gente. Cerramos el parque ferroviario. Ya se nos va el sol. Así que nos queda todavía mucho para compartir. Será hasta la próxima entrevista. Nos vemos. Espero que lo hayan disfrutado. Sóco tú. Está hermoso.